Muestra de GECO Buenos días, señora viceconsejera, señor director general. Muchas gracias por la invitación que nos ha dado Tecnalia para participar en este acto. Quizás comentar mi inserción en la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial. Bueno es hablar un poco de futuro, que sabemos que está sujeto a incertidumbres, políticas muy fuertes, pero vamos que nuestro futuro en principio viene determinado en el decreto de 27 de noviembre que crea la Agencia Estatal de Investigación, en la que nueva estructura, lo que ahora es la Secretaría General de Ciencia y Tecnología e Innovación, va a verse en un formato mucho más reducido en la Secretaría General de Ciencia e Innovación, dice el decreto, no sabemos si llegará a realmente realizarse, y dentro de él está otra vez nuestra Subdirección. Es una de las tres Subdirecciones que quedan en la Secretaría, pero reducida, eso sí, a los temas de compra pública e innovación. Los temas otros que tenemos muy importantes de deducción fiscal a la innovación van a quedar más del lado de la agencia. Y bueno, con este preámbulo pasar a lo que es el concepto de la compra pública e innovación. Concepto que voy a tratar de marcar de una forma ligera, porque luego Rafael, que es nuestro directo apoyo con la guía de la compra pública e innovación, que le hemos encargado al Observatorio de la Contratación Pública, y luego presentará, pero para enmarcar un poco lo que voy a decir, que es fundamentalmente como instrumento de una política de orientación de las políticas de innovación hacia la demanda, es una actuación administrativa que, buscando ese apoyo de innovación, se apoya en la contratación pública para lograr ese fomento. ¿Qué no es aquí versus la contratación tradicional? Pero a la compra pública e innovación no le ha sido necesario, la nueva ley de contratos, salirse del marco de las contrataciones públicas tradicionales. Seguimos teniendo las de obra, servicios, suministros, colaboración pública-privada. Tampoco es una nueva forma de adjudicación de los contratos. Seguimos teniendo la adjudicación directa, el contrato negociado con o sin publicidad. Sí tenemos, hermosa herramienta para la compra pública de innovación, el diálogo competitivo, que ya introdujo la ley en el 2007. Se trata de una política pública de apoyo a la innovación privada, mediante su encargo por un comprador público. El viejo dilema, usted que quiere una subvención, no, hombre, contráteme. Es como lo de aquel dicho, no, de si le doy un pescado le vale para comer hoy, si le doy una caña le vale para toda la vida, quiero una caña. Se compran cosas que no existen, lo cual a los contratadores públicos aquí presentes yo entiendo que les tiene que poner un poco de los nervios. Ayuda a eso la definición de las especificaciones que permiten el nuevo marco legislativo europeo y nacional con especificaciones funcionales. Luego las vemos más adelante. Pero vamos, a mí me gusta mucho decir ahí que ya no se trata de que el ayuntamiento de tal ciudad contrate, dijéramos, por ejemplo, para el nuevo servicio de bicicletas, 500 bicicletas, no sé qué, de marca tal cual, no, queremos 500 bicicletas capaces de ir a 40 kilómetros por hora. Ah, y a lo mejor el mercado no nos las ofrece, pues habrá que desarrollarlas. Y bueno, esos conceptos en la guía, como ya he comentado, que bueno, quizás comentar, tienen ahí la referencia web para conseguir la íntegra, su descarga, con breve excusa que ayer le comentaba a Rafael de que está como borrador, porque aparte que nosotros la hemos revisado muy en profundidad, manteniendo prácticamente el 98% de sus contenidos, de contenidos, pero sujeto, como tuvimos en la versión primera, al dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda. En cuanto a los objetivos de la compra pública de innovación, es la mejora del servicio público. Estamos en el mismo de la contratación pública, en cuanto a su eficacia y eficiencia. Es un apalancamiento a la vez de fondos hacia la investigación, desarrollo e innovación que hacen las empresas, porque, aunque nuestro interlocutor del Ministerio son esas entidades públicas o parapúblicas, pero al final eso se resuelve en contratos que son con empresas, que es con el mercado. Se trata también de apoyar la comercialización de esa innovación que tienen las empresas. Unos pocos datos, que un poco nos cifran a nivel español lo que comentaba Gorane. El peso de la contratación pública en España, cerca del 16% del PIB. La inversión en I más de más I, la tenemos bastante estancada, pero bueno, ya estamos en el 1,36. Estamos hablando de 14.000 millones de euros. ¿Qué supondría incrementar en un 3% el esfuerzo inversor de la administración del Estado sobre la compra pública innovadora? Pues nada menos que una cifra de 5.000 millones de euros. Estamos hablando de cifras parejas del mismo orden de magnitud a las que tenemos en gasto sobre el PIB de investigación, desarrollo e innovación. Dijéramos, rápido calculillo, nos podríamos colocar, en vez del 1,4, si esto se sumara en el 2% del PIB. Pues, joven, andamos sudando detrás de eso con el objetivo de Barcelona, que no se cumple, que se estableció para el 2000, que por la Unión Europea había que llegar al 3% en I más de más I, y España aportaba ahí solo el 2. Jo, pues todavía el 2 es lo que nos queda por andar. Bueno, este sería una herramienta fantástica si realmente los contratadores públicos se animase. Bueno, muy rápidamente, la situación española contrasta mucho, ¿no?, que somos un país potente porque somos el quinto de la UE por el PIB, o el catorceavo a nivel mundial. Nuestra producción científica a nivel mundial es la onceava, a nivel europeo incluso es más destacada, pero se nos cae la curva cuando hablamos de innovación. En el Innovation Unit Scoreboard, el cuadro de datos de la Unión de la Innovación, dentro del horizonte 2020, es el indicador clave, estamos al puesto diecinueveavo en la versión última del 2015. Y encima hay que decir que es que, pues, bien recuerdo, en el 2011 el IUS nos dejaba en el puesto 16. O sea, encima estamos perdiendo puestos. Pues, claro, eso se está traduciendo derivado de la fuertísima histórica crisis económica que padecemos. A nivel mundial estamos en el puesto 33, pues, como muy modesto. Eso hay que mejorarlo a tope. Vamos a ver qué evolución podemos marcar para la CPI. Aquí, bueno, estamos en el correcto lugar en el tiempo. La compra pública verde, la compra pública de innovación. Le comentaba a Orane, realmente es un precedente. Y cuando hemos diseñado esas políticas, tuve yo el honor de estar en el primer gabinete de la Secretaría General de Innovación, pues, era todo un referente. Ver qué estaba haciendo el Ministerio del Medio Ambiente en torno a compra pública verde. Realmente son dos matices que nos ayudan a salir de lo que era el precio puro y duro para combinarlo con otras características. Bueno, pues eso, antes del 2007, como la ley de contratos no permitía el diálogo competitivo, había que irse al precio fundamentalmente, no había posibilidad de meter esto. Ya en el 2007, hay mucho trabajo atrás, a nivel de la Unión Europea, a mí siempre me gusta resaltar este precedente, fue el segundo semestre la presidencia de Finlandia, sacó por primera vez un paquete de medidas de fomento de la innovación a través de la demanda. Hasta ese momento se había centrado casi exclusivamente en la oferta. También ayudó la nueva ley de contratos y, vamos, ya hemos comentado, somos ahora capaces con esos marcos de definir la contratación en base a especificaciones funcionales, hacer colaboraciones públicas privadas. A partir del 2010, aquella estrategia estatal de innovación, que ahora está totalmente con estas clases de fines de compra pública e innovación en la estrategia española de ciencia, tecnología e innovación, que ya diseñó y puso en marcha el gobierno actual, con esa guía que nos ha aportado el observatorio, una ventanilla muy apoyada también en la red de impulso de ciudades de innovación, y lanzó dos programas y no demanda que lleve al CEDETI y no compra, que comprende la compra pública e innovación que llevamos nosotros. En cuanto a los mecanismos de actuación, una compra regular se establece sobre bienes y servicios existentes. Se puede valorar la innovación porque la autoridad contratante no está precisamente obligada solo por el precio, puede justificar saltarse del tema del precio cuando ve que una oferta es mucho mejor que las demás. Pero bueno, en la compra pública de tecnología innovadora la cosa es más difícil, es esa bicicleta que tiene que alcanzar 40 kilómetros por hora. Hay tecnologías en el mercado que hacen posible en la compra pública de la tecnología innovadora diseñar aquella bicicleta, los pliegos de contrataciones han de diseñarse de esa forma, para atraer a esas tecnologías más que a ese producto. La compra pública precomercial, pues mal asunto, ni hay bienes y servicios ni hay tecnologías, hay que desarrollar nuevas tecnologías. Para que se hagan idea de la cuestión, recuerdo de los nuevos proyectos que tenemos para el nuevo periodo presupuestario 14-20, nos han propuesto de carreteras la solución a un problema de falta de visibilidad en carreteras por una niebla salina. Nadie sabe cómo hacerlo en este momento, pero nos vamos a proponer, vía esa contratación, descubrir cómo se hace y a ver quién nos lo hace con las tecnologías que tiene el mercado y las que debe de desarrollar. Eso ha supuesto incluso una consulta pública del Ministerio de Fomento, publicada en el BOE, demandando esas soluciones innovadoras. Bueno, las directivas no se enmarcan, no me voy a extender aquí, nos facilitan estas herramientas importantísimas, el diálogo técnico, la consulta preliminar al mercado, que ahí ha quedado muy bien reflejada con ese ejemplo. En cuanto a los programas, el que hace CEDETI y no demanda es un préstamo privilegiado a la I+, para empresas que se presenten a una licitación de compra pública de innovación. Se plantea la ayuda por el organismo contratante, se la pasa al CEDETI y van en paralelo, que aquí se trata de explicar, el proceso de licitación con la concesión de la ayuda por el presidente del CEDETI, de tal manera que pueden tener firmado un contrato financiando estos temas a la hora de la adjudicación. En cuanto al programa y no compra, que realmente 90 y pico por ciento es la línea FIT, Fomento de la Innovación desde la Demanda. Son ayudas a compradores públicos. El concepto de comprador es todo lo amplio que cabe imaginar, porque no son solo los que rigurosamente están en el grupo de administraciones públicas, sino son entidades que están con ellas, que satisfacen necesidades de interés general, sin carácter industrial o mercantil, y financiadas mayoritariamente por una administración pública. Los límites a ese concepto los da aquí reseñada, con estas referencias en Google, que la tienen si la quieren conseguir, la sentencia Altmark del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si se consiguen estos esquemas, sea comprador público o sea innovación, tenemos montada una compra pública de innovación. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el FEDER, nos puede financiar en las regiones españolas conforme a sus porcentajes. Aquí, lamentablemente, en el País Vasco, apenas tenemos fondos. Algo nos queda, pero realmente testimonial. Invito al gobierno vasco a que sea algo, pues desde luego nos lo gastemos adecuadamente. Algo sí y no, porque claro, todas las entidades vascas pueden colaborar con entidades que estén en otras regiones, y de hecho los proyectos se están sacando así. O bien pueden pedirle al Estado, que como en un juego de billar, que a través de su colaboración en regiones, Galicia, por ejemplo, que tienen un nivel de ayudas alto, el 80%, que puedan hacer temas que sean de interés para el País Vasco también. Hay que aplicar ahí bastante imaginación para conseguir esos fondos, pero son muy importantes, como luego veremos. Una vez que tenemos innovación, tenemos un comprador público, podemos establecer un convenio de colaboración, que luego va a facultar a ese comprador público a establecer los contratos de CPI. Convenios que son un mecanismo administrativo endiablado, así en la palabra, que lleva un tiempo de oro en ser tramitados, pero bueno, que ya cada día somos más expertos en la cuestión. Aquí auténticamente nuestra propia actuación es innovadora. Todos los días tenemos que montar la casa de nuevo. ¿Cómo ha sido la compra pública de innovación para el periodo presupuestario pasado, desde el 2011 que hemos cifrado? Se establecieron en un primer momento 11 convenios sobre unos 170 millones de euros, de los cuales el 60% iban en temas de salud, 25% aeronáuticos, 15% en tecnologías de la información. Un segundo grupo de 11 convenios, la mitad de la cuantía anterior, es sobre 90. Y finalmente hemos llegado, ahí se dice 22, realmente es 21 sobre 260 millones de euros movilizados, de los que el poco más o menos el 80%, varía el porcentaje según las regiones. En Madrid hay una zona de actuación alrededor del Henares, pero es el 50% ahí, un poco más o menos. Y eso hay que decir en este momento que es una política de gran éxito, porque tenemos auditado, esos 260 millones, luego a la hora de revisarlo vía adenda, se han quedado en 230, esos 230 han tenido un cumplimiento de las contrataciones superior al 85% en lo que es rigurosamente millones de euros, pero en lo que es desvinculado un poco del importe, sino por el número de actuaciones, de las 21 actuaciones, hay un cumplimiento del 90%. Yo creo que debemos de estar contentos de esos porcentajes, y de que realmente la contratación pública de innovación ha supuesto un impacto en las administraciones con las que conveniamos, decimos nosotros. Bueno, en cuanto a lo que tenemos ahora, en la línea FID 2014-2020, el fondo del FEDER en nuestro programa operativo, que es el de crecimiento inteligente, aquí doy el conjunto de temas del FEDER, tiene unos 3.900 millones de euros, cuantía chapucera al 8% para España, nos podríamos llevarnos 300 millones de euros, nada menos. En los FEDER, este es el FEDER pluriregional, que nosotros gestionamos. Como bien conocen, el País Vasco, otras regiones, tienen sus programas operativos adecuados a la estrategia de especialización inteligente, hay unos fondos de 9.500, el 8% para España, pero para la multitud de temas que están en cada región, hablaríamos de 700 a 800 millones. O sea que tenemos una cifra muy significativa para distribuir entre esas regiones. Continuamos avanzando. Estas ayudas para el desarrollo de productos o servicios innovadores por compradores públicos para su elección, deben cumplir cinco criterios. El volumen de las operaciones, estamos siempre con operaciones importantes, debe de ser superior a los 5 millones de euros. Deben de tener un alcance transregional. Ahí también tiene sentido, incluso actuaciones del Estado, que beneficien a lo mejor a varias regiones, pero que se tienen que desarrollar en esa región. No vale hacerlo en Madrid. Ya hemos tenido, la Dirección General de Tráfico está colaborando con nosotros, ya vio que ciertos temas sí que puede hacerlos a lo mejor desarrollándolos en una región. Pero ciertos otros, como son temas informáticos, que forzosamente por lo informático, el hub central va a estar siempre en Madrid, pues que no salía el proyecto. O sea, ha de ser desarrollado en esa región concreta que el FEDER apoya. Se apoya a la IMASD empresarial. En ese sentido, al menos el 70% del presupuesto debe de estar en las contrataciones. Solo el otro 30% puede estar en temas del organismo contratante. Son operaciones en dos tramos. El primero de IMASD más I, el segundo ya para el despliegue. La financiación nuestra está en el primer tramo. Y son los gastos elegibles, el desarrollo, la validación, la puesta en servicio de soluciones innovadoras, los costes de preparación, gestión, evaluación de las licitaciones. Incluso las consultas públicas, si se hacen después de la firma del convenio. En cuanto a la construcción de la operación, pues ese... Vamos a ver... Se identifica la necesidad que no tiene el mercado en un proceso como de definición previo al convenio, que nos está resultando bastante largo. Estamos en los seis u ocho meses de duración. Tienen el apoyo del comprador público de un colaborador de nuestra subdirección. Vamos a ver... Luego es esa solicitud de financiación a nosotros. Se hace una evaluación en la que se ve el contenido de innovación. Se hace un análisis coste-beneficio y la formalización del convenio de colaboración con su endemoniado trámite porque hay que hacer intervenir a intervenciones, abogacías del Estado, etcétera, de las dos partes. La compra pública de innovación, el procedimiento para la selección de operaciones, pues es primero esa definición, una ficha de necesidad. El tema arranca de este correo que es muy importante, el fit.arroba.mineco.es. Ahí nos hacen llegar una primera solicitud. Se evalúan esos criterios que he dado. Se hace, una vez definido, una selección por el comité correspondiente dentro de nuestra Secretaría General o Secretaría de Estado para llegar finalmente a la firma del convenio. A ver... Vamos, la aportación del FEDER entre el 50 y el 80, el 85% serían los canarios. La otra parte ha de ponerla como tesorería el organismo contratante. Hablando del tramo 1. Del tramo 2 hay proyectos de que puede haber una cierta financiación pero de momento no la tenemos. Tendencias, nuestra fórmula de gestión por grupos tratamos de tener una mayor dimensión temporal y presupuestaria, lograr un mayor contenido de investigación, desarrollo y innovación en los convenios, tener un mayor mercado potencial en la comercialización y la mejora de la evaluación, la estructuración del convenio, los pliegos, etc. En estos momentos estamos gestionando en base a una multitud de programas, un programa de salud con el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas que ya empezó en el periodo presupuestario anterior y un programa de seguridad con actuaciones concretas con organismos del Ministerio del Interior como puede ser tráfico, guardia civil, etc. Y ahí ciframos el número de proyectos con los que actualmente estamos en gestión. Paso ya a los casos prácticos de los 21 convenios que tenemos firmados. Traigo a colación aquí el que se ha llevado a cabo con notable éxito porque las contrataciones han sido del 100% nada menos es el cumplimiento y ha auditado con el Ayuntamiento de La Coruña que es un sistema informático de captación de bases o arquitectura de bases de captación de aplicativos pilotos que tiene aplicaciones a medio ambiente que un poco sacó a relucir para un sistema integral de gestión urbana se obtienen todos esos datos procedentes de un sistema de calidad y alerta en aguas de baño de redes de saneamiento y abastecimiento control de calidad del ruido de río inteligente aplicaciones bioecológicas en gestión urbana pero vamos aunque este tema es medioambiental pero más adecuado a ver que voy para adelante y para atrás está ahí el tema de Smart el programa Fit Salud ya ha dicho supone una colaboración con el Ministerio de Sanidad el evaluador es nuestro instituto la Secretaría de Estado Instituto de Salud Carlos III con lo cual conseguimos que expertos nos ayuden a conseguir sinergias y evitar duplicidades y ya finalmente destacar dentro de los proyectos ya financiados pues el más grande de todos ellos porque he hablado de 260 millones de euros en principio estos son nada menos que 90 de aquellos 260 supuso con el Servicio Gallego de Salud dos proyectos para infraestructuras hospitalaria Innova Saúde cuyas finalidades pues están ahí resumidas brevemente alrededor del hospital moderno para el año 2050 sobre los servicios de urgencia una trazabilidad integral de los pacientes robotización hospital autosostenible luego lo vemos un poco despacio y terminamos un sistema integral de gestión de pacientes la habitación inteligente hospitalización innovadora hospital digital seguro y presentación de la información clínica el subproyecto sobre hospital autosostenible ha supuesto un análisis de los principales consumos energéticos de los hospitales gallegos que pueden llegar a 8 millones de euros nada menos tratando de incorporar soluciones innovadoras sobre renovación de la iluminación renovación de ventanas esto suena que ya lo hemos oído el ayuntamiento de ese estado cuando nos hablaba de ese edificio también estaba metiendo esos objetivos inversiones en energías solares si cabe si la encuentran en geotérmica en congenación trigeneración a gas y del conjunto de consumos que son el eléctrico pues los imaginables equipos médicos laboratorios etcétera el térmico para lavandería esterilización laboratorio el de gas natural en cocinas laboratorios y grupos de ecogeneración entre objetivos que destaco es encontrar el modelo energético óptimo sobre las tecnologías energéticas existentes buscando una autosostenibilidad una total eliminación de las emisiones de compuestos sulfurosos una reducción de 2 a 3 millones de los dióxidos monóxidos de carbono y una reducción de la factura energética nada menos que en un 80% esos dineros se plantean como fases de proyecto un diseño del mix energético y el sistema de gestión ideal para el hospital un estudio previo geológico eólico solar etcétera de emplazamiento una prueba piloto sobre un hospital ya existente que vamos pues finalmente como resumen de la gestión sobre estos proyectos gallegos pues nos ha supuesto una planificación se ha respondido a esas preguntas que quiero mejorar que necesitas se han definido proyectos se ha hecho una convocatoria abierta buscando se ha propuesto soluciones innovadoras se han analizado se ha realizado el mapa de la grande finalmente se ha llegado a la contratación de soluciones innovadoras con esos mecanismos a través de licitaciones pues muchas gracias por su atención